¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series! Pues ya hemos visto el tercer episodio de The Walking Dead Dead City, la serie de Negan y Maggi, la serie del universo de The Walking Dead que está continuando con la historia de estos dos personajes y la verdad que bastante, bastante bien. Vamos a hacer como cada semana un análisis, una opinión y un resumencillo de lo que nos hemos encontrado. Este episodio 3 que quizás haya sido el más flojito hasta el momento, pero que aún así nos ha dejado cositas y cositas muy, muy interesantes. Hemos tenido varias líneas narrativas y vamos a empezar a hablar de Ginny. Ginny, esta chica que acompañaba a Negan en el primer episodio, vimos al final del episodio 2 cómo se fugó del lugar donde la había dejado Maggi. Está buscando a Negan. Y además vamos a vivir su historia en dos tiempos, en un flashback con su relación con Negan y en el presente cómo está buscando a Negan y va a llegar hasta Manhattan para encontrarlo. En el pasado vemos cómo Negan lleva meses buscándole un lugar seguro. La niña sigue sin hablar, trata de conseguir que pase este trauma y que consigue hablar y además ha perdido su dinosaurio, su dinosaurio de peluche. Así que Negan va a hacer tripas corazón y va a ayudar a la pequeña a encontrar este dinosaurio de peluche. Vamos a ver a través de distintos flashbacks en el episodio cómo lo buscan por todas partes y finalmente piensan en un walker que vimos al principio podría haber robado el dinosaurio antes de perecer y efectivamente lo tenía en su mochila y Ginny recupera su dinosaurio. En el presente vemos cómo llega a las costas, cómo ve Manhattan al fondo y cogiendo una especie de cuba y un palo consigue llegar remando hasta la isla neoyorquina. Vemos cómo va pasando entre los walkers, va viviendo distintas vicisitudes y se le cae el pequeño dinosaurio. Vemos cómo alguien que pasa por allí, que pertenece a este grupo de Esther, la mujer de las palomas y tal, recoge el dinosaurio y se lo lleva. Y Ginny la sigue. Veremos cómo finalmente el dinosaurio acaba en manos de Maggie y ésta va a deshacerse del mismo. No querrá que Negan lo vea y pueda dudar de llevar a cabo esta misión si Ginny puede estar en peligro. Ginny, mientras tanto, está observando a Maggie. En cuanto a nuestro queridísimo Marshall, en este capítulo las ha pasado canutas en el cuartel general del croata. Vemos cómo el croata ha preparado la escenificación, una cena, quiere hacerlo hablar, pero este Marshall no da ni una palabra. Pero sí que el croata le explica un poco cómo ha conseguido electricidad, cómo ha conseguido energía en este lugar. Él, por lo visto, era especialista en energías renovables y le cuenta que todos los cadáveres que hay en los túneles de Nueva York se transforman en metano y este metano lo utiliza él para la energía de su cuartel general y demás. Así que aquí los walkers y los perecidos tienen una función importante. Vemos que cuando el croata va a degustar su carne, encontramos un gusano en la misma. Está podrida esta carne. El tipo que la ha preparado va a tener un final rápido. Vemos cómo introduce la llave de las esposas en la boca de este tipo, hace que se las trague y finalmente acaba con su vida. Finalmente, el Marshall es llevado a una especie de cuadrilátero donde el croata lo hace enfrentarse a distintos walkers. Primero, al tipo que prepara la comida y que tiene en su estómago la llave, tiene que acabar con su vida y sacarle la llave para quitarse las esposas y después con un par de walkers más. Aquí vemos cómo, tras vencer en este cuadrilátero, el croata tiene incluso más interés por el Marshall. Empieza a hablarle de su familia, que la tenía en una oficina de correos, que salió a buscar alimentos y cuando regresó ya sabía que su familia había perecido y que ya lo daba todo por perdido, que no tenía fuerzas ni para quitarse la vida, pero que conoció a alguien que fue su nueva familia, refiriéndose a Nigan. Se dio cuenta durante la pelea del Marshall de que algo importante llevaba en la bota y descubre una carta. Así que empieza a leerla en voz alta, afecta bastante al Marshall y este le cuenta todo. Que entró en Manhattan con dos compañeros más, pero que los dos ya están perecidos y que están buscando a un tipo, a un tal Nigan. Ni más ni menos que la persona a la que el croata sentía como un hermano y que lo traicionó. La cosa se pone bastante interesante para el siguiente episodio. Además hemos visto un trocito de teaser donde vemos cómo parece que se va a producir ya este enfrentamiento entre croata y Nigan. En cuanto a Maggie y Nigan, con este grupo que encontraron, vemos cómo están preparando la posibilidad de asaltar el cuartel general del croata. Parece que es imposible, nadie ha conseguido salir excepto una persona. Esa persona no es otra que Tomaso, el tipo que ya conocimos en el capítulo anterior, que explica que consiguió salir gracias a que su abuelo había trabajado en la construcción de los túneles, sabía por dónde estaban los armazones y demás, y pudo escapar por ese lugar. Pero que es muy difícil y es casi imposible. Maggie le pregunta por las distancias de las celdas y estos túneles, le dice que están relativamente cerca, y parece que ya están preparando un plan para asaltar el lugar. De hecho, Maggie hace un símil aquí entre la historia de Nigan y la historia del croata. Los santuarios, cómo se desenvuelven ya. Ya que el croata llevó a cabo en Manhattan básicamente lo mismo que llevó a cabo Nigan en el sur. En la construcción de su santuario, cómo se rodeó, cómo consiguió la fidelidad de la gente. Pues más o menos lo lleva a cabo de la misma manera que ya lo hizo Nigan con anterioridad. Así que ambos saben cómo funciona esto. Y además Nigan conoce perfectamente la mente del croata. Hemos tenido también nuestro momentito íntimo entre Nigan y Maggie. Maggie está preocupada. Lo último que le dijo a su hijo fue que era un estúpido. Antes de ser capturado por el croata y demás, y está bastante afectada. Además, todo lo que le queda de muchas de las personas queridas que tenía es solo una cajita. Y aquí Nigan, que está escuchándola, que dice que es muy bueno escuchando, aunque mucha gente le dice que no sabe parar de hablar, le cuenta, finalmente no se puede aguantar, y le cuenta qué ocurrió con Joshua y Annie en Nueva Babilonia. Annie salió de casa comercial, fue atacada, fue robada, fue agredida. Y Nigan, cuando encontró a su esposa en esta situación, cogió a los cinco tipos que llevaron a cabo esta acción y acabó con ellos. Ellos huyeron, pero Nigan decidió quedarse atrás para que su familia no corriera peligro. Los mandó a Missouri y él se quedó atrás para ser el perseguido y que su familia se mantuviera a salvo. Aquí Nigan le dice que tenga esperanza de que Herschel está bien, porque la esperanza es lo único que les queda. Parece que el grupo que está en este lugar va a ayudarlos a llevar a cabo su plan para introducirse en el cuartel general del croata, acabar definitivamente con este tipo y liberar a lo que es Manhattan del yugo al que este psicópata lo está sometiendo. Pero entre ellos hay uno, un tal Luther, que no está muy de acuerdo. Además encuentra el papel de Se Busca de Nigan y le dice que se marchen, que tanto él como Maggie se tienen que marchar esta noche. Nigan se niega y hay una pelea. Y al final Nigan acaba con este tipo Luther, que es un tipo bastante grande y bastante fuerte, pero finalmente no puede con Nigan y Nigan acaba con él. Mientras tanto vemos como, que os he dicho antes, Maggie obtuvo el peluche del dinosaurio y parece que lo va a quemar en un contenedor. No quiere que Nigan descubra que Ginny puede estar en la ciudad, que empieza a preocuparse por ella y que desvíe su atención del plan que ella tiene para rescatar a Herschel intentando salvar a la pequeña Ginny. Lo que pasa es que Ginny la está observando directamente a ella unos coches más allá. Así que nada, esto es lo que nos ha dejado el episodio 3 de The Walking Dead, Death City. La serie que está avanzando bastante bien, con bastante ritmo, con unos walkers bastante interesantes, muy bien los maquillajes en esta serie y con una atmósfera esta de Nueva York que es de lo más sobrecogedora. La verdad que la serie está funcionando muy bien y la historia, a pesar de ser repetitiva, de Nigan y Maggie enfrentados, de que tienen que rescatar al hijo y tal, está siendo de lo más disfrutable. No sé, gente, qué os está apareciendo a vosotros la serie hasta el momento. Dejádmelo en los comentarios. Y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, solo tenéis que suscribiros, dar like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo. Y os lo he dicho, comentadme abajo todo lo que queráis. Que nos seguimos viendo en nuestro canal, Café con Series. ¡Hasta pronto!